Hola amigos, antes de empezar con el video, déjenme les doy un consejo. Si tienen un mes sin patinar, no se avienten luego a patinar 10 kilómetros, porque no manches, me quiero morir. Venimos al tianguis cultural de Guadalajara, Jalisco. Para la gente que es de Guadalajara, pues va a decir, no mames, otro video del tianguis cultural. Pero para mis amigos de Argentina, España y Sinaloa, y no sé de qué otros lugares, pues puede ser un video muy informativo de algo cultural que hay en esta ciudad, y algo diferente que pueden hacer si un día vienen para acá. En este tianguis se juntan todas las tribus urbanas de Guadalajara. Por ejemplo, hay, aquí vienen y se juntan los metaleros, los punks, frikis, otakus, hippies. De todos los, de todos los nombres que se te ocurran. Comics, mamá, 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 ¿ves? Güey, son todos los de antaño, güey. Los Simpsons, yo tenía cómics de los Simpsons, de todo niño. Me apoya, güey, son todos los de antaño, güey, son todos los de antaño, güey, son todos los de antaño. Oroño, moroño. Otra opción, por si no saben a dónde ir, aquí vienen y se todo. Y aquí hay una zona de pura comida vegana, y dice que hay tacos de barbacoa vegana. Y dos por veinticinco está bien barato, entonces los voy a tener que ir a probar a ver qué tal. Bien, 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 así, y ya que le ponemos arriba, más verdura. Barbacoa. Ahora, ahora, ahora. ¿Alme a dos, por favor? Sí. ¿Y eso qué es ceviche? Sí, este es un ceviche de soya, este es un ceviche de soya, este es como coctel de camarota de champiñón, y esta es una guachilla de setas, con mango y habanero. 105. A ver qué tal, estoy acostumbrado a comer pura grasa. Este no hay en los mochis Sinaloa, este nomás lo venden aquí. Bueno, no sé si lo venden en otros estados, pero aquí cuando llegas, te ofrecen un tejuino. Cebiche para que se lo vuelva bien la solecita y el limoncito. Ok, ok. Parece agua de cebada, pero no es agua de cebada. No sabe nada como agua de cebada. Y le echa nieve, no manches, güey. Qué chulada. Y la neta, con chela está bien buena. ¿De quién será este? Está medio chateadona, pero... ¿Pero se le da un tratamiento? ¿Es tuya? ¿Es tuya? ¿Cuánto cuesta? Las de Batman. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¡Bacman! Ahora están muy rayadas. Sí, porque es que... ¿Las traían arrastrando o qué? No, porque... Bueno, gracias. Sí, no. Jamás voy a vestir a mi hijo así. A la madre, qué pedo por este. No, güey. Tienen... Desde que me acuerdo. No mames, nunca los había visto. Está muy tarde. Sí, güey. Sí lo necesito, güey. No mames. No, güey. Mi bata de los Akatsuki sí la necesito, güey. Imagínate... Imagínate ir en el macro, güey. Güey. Sin agarrarte. No, te ibas a ver de más. Así, güey. De que frena y todo. No mames, ese güey se cayó. Pero se ve genial. Sí, güey. Aquí venden un chingo de libros también. Sí, sí. Se llama tianguis cultural. Tienen que tener cultura, ¿no? Tú, tú. Y, güey, toda mi vida he querido uno de estos, güey. Tenerlo como de adorno así, güey. En la sala, güey. Sí, sí. O sea, estás aburrido. Ajá. Yo no recuerdo haber visto instrumentos en ningún lugar, güey. Antes estaban ahí donde estábamos atados. Ahí se han tenido, güey. Y ya luego en otro punto, güey, por aquí había, güey. Sí se ve como la zona de metal se ve allá, güey. Normalmente hay como más cosas que ver y hacer aquí. Pero ahorita está bien solo. Hay muy poca gente. Se puede caminar más a gusto y ver más a gusto, pero no está tan chido. Ya hay muy poco puesto y no hay banda tocando. Uy, casi atropeza. No hay nubes de marihuana en el aire. No hay nubes de marihuana. Pero está chido porque puedo patinar aquí sin que me la hagan de pedo. Y ahorita... ¡Ay, niño! No hay nubes... ¡Ay, ya! Tenba to Bhagavad.